desde hace años y años. Los impuestos y el esfuerzo fiscal han seguido subiendo y subiendo a lo largo de los años, intentando desexplicadamente mejorar los servicios para la corrupción de la mayoría de los fiscal. ¿Y qué hemos conseguido? Y a ver, la solución que siempre nos han presentado como la más igualitaria que nos gusta, ha resultado en que las calles de los usuarios se llenen cada semana con coleadas y oleadas de manifestantes. No se pueden pasar cuatro páginas de precios, de noticias y de protestas que moran por los indecentes. No estamos en posiciones simplemente en general, una acción o un campo es indispensable que nos gusta el fiscal. Esta bajada, como ya hemos explicado, mejoraría las situaciones complicadas de varios, crearía una mejor calidad de vida y emplearía a todas aquellas familias que sufren con llevar a las pandemias. A la vez, la recogración no se debería evitar de ninguna manera, por lo que los servicios mantenían igualidad. Ahora mismo, media española está entrascada en la pareja. Entradores con Juan Pinto presta, el mismo que debería ver a los bienestar les abandona, que va a ir a los usuarios por los que tanto han trabajado y robando ellos todos sus esfuerzos, pareciendo a los usuarios que están estancados en la superficie. A los humanos a la frente para la guerra, hemos terminado abandonándonos sus esfuerzos. Como dijo una vez, una nación que intenta conspirar a base de impuestos es como un humano con los pies en un cubo tratando de levantarse en la ciudad de la zona. Tenemos que ser sentados y, pues así, podremos conseguir que no sea el único nuestro preciado, nuestra bienestar. Agradezco la inmensa de la formación de los estudios que hemos estudiado, de los existentes y de los profesores. Y ahora muchas gracias. Independientemente de los resultados de este dilematista adelante, estoy agradablemente agradecido por lo que hemos hecho con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.